Juan Eulogio Guerra, el rector de la Universidad Autónoma de Ciudad de Oa. Hoy auspician ustedes la Feria del Libro 2015. Recomiéndales por favor a los lectores, que somos muchos en Mazatlán, alguna obra o algún autor que te haya gustado a ti o que te guste. Yo he comentado hace un momento que hay excelentes obras sobre, por ejemplo, Van Gogh, cartas a mi hermano Theo, ver a través de los ojos de Van Gogh, un pintor que rayó en la locura inconsciente en el sentido de que su comportamiento aterrorizaba. Después de su muerte, al tiempo, se cotizaron grandemente sus obras. Hubo una vida como la de la mayoría de los artistas, sufrida de pobreza, de desamores, donde inclusive en algún momento, en una muestra de amor, se cortó una oreja para entregársela a una prostituta que él amaba. Qué bonito. Oye, Juan Eulogio, ¿por qué Van Gogh pintaba sobre todo naturaleza? Bueno, Van Gogh tenía esos colores fuertes, amarillos, pintaba lo que para nosotros pudiera ser cotidiano, como el ambiente de su recámara, su cama, su silla, su puerta, su ventana, esos campos llenos de girasoles, esos girasoles de colores fuertes, pintaba a quienes recogían y cegaban el trigo. Creo que fue un observador de la naturaleza, fue una persona sencilla, que veía en otra dimensión su entorno, y que bueno, finalmente, cuando lo quisieron obligar a estudiar otro tipo de actividades, sobre todo la posibilidad de vender cuadros con un tío que tenía, pues él simple y sencillamente se dejó guiar por su imaginación y su talento, y hoy tenemos hermosos, hermosísimos y muy caros cuadros que están expuestos en los mejores museos del mundo. Rector, pues muchísimas gracias por esas palabras sabias, entonces mire a Van Gogh ahorita para revisar su obra. Hay que ver la obra de Van Gogh, de Modigliani, esos cuellos de cine de las mujeres, se reembran que él tenía un estigma, que no le gustaba pintar a las mujeres que quería, porque cuando las pintaban morían al poco tiempo. Hay infinidad de pintores que son fascinantes, no solo su obra como tal, sino su vida, sus vidas sobre todo.